Todo con medida. En México y en el mundo, la cerveza es corona. Radio 13, un placer saludarles. Llama la atención que cuatro jornadas después el primer equipo que cambia de entrenador es el Pachuca, una institución que suele respaldar y que suele darle mucha continuidad a sus directores técnicos. Es Pachuca y la salida de Guillermo Rivarola, el cual renuncia luego de haber tenido una actuación malísima en la visita de Pachuca ante Cruz Azul y terminaron siendo goleados. Pachuca es un equipo que ya tiene una responsabilidad importante en el fútbol mexicano. Siempre tiene que estar peleando por el título y en este segundo semestre del año jugará el Mundial de Clubes en los Emiratos Árabes, el Mundial de Clubes de la FIFA. No puede fallar Pachuca. El gran dilema que tiene la directiva en este momento es si apostar por alguien de la casa, un joven que conozca los valores de la institución, o ir directamente por un entrenador probado con historia y con títulos para asegurar exactamente que los resultados van a llegar. Es una decisión importante en una institución que hoy se ha vuelto un lujo para cualquier director técnico. Vamos a ver a quién pone Pachuca, porque no se pueden volver a equivocar. Soy André Marín, gracias por vernos y por escucharnos y aquí los esperamos la próxima en Radio 13.